Este sábado va para el compa Florencio Toledano de San Martín Perales Ay, yo vas y cuñalón, con Ica y con y yo Ay, yo vas y cuñalón Con Ica y con y yo Ay, yo vas y cuñalón, yo sí cuñalón, yo sí cuñalón Ay, yo sí cuñalón, yo sí cuñalón, yo sí cuñalón A esta va, compa, Florencio Rivera Reyes Lebo a todas las peras Tu bica, bica, dolor T Paul, tú pú, tó, ió Tu bica, bica, dolor T Paul, tú pú, tó, ió Toco con ello, que quise un aló, toco con ello, que quise un aló Toco con ello Toco con ello, que quise un aló Toco con ello, que quise un aló